18 colones más en la gasolina super, 16 en la regular o plus y 8 colones más en el diésel. Esta sería la alza que pidió Recopi que entraría a regir en mayo. La refinadora costarricense de petróleo aduce que el tipo de cambio del dólar en Costa Rica y las variaciones en el precio internacional de los hidrocarburos. Los conductores desde ya critican la nueva alza aquí en el Valle del General. Cada día nos están apretando más, nos están fregando más y el Recopi hace lo que él quiere. Digamos, cuando las bajan un poquitico y las suben un montón para arriba y nosotros tenemos que trabajar igual, ¿verdad? No podemos subir tarifas ni nada, ¿verdad? Entonces, me parece que está muy mal, demasiado mal. A mí no me parece nada bien, que todo está... Al subir los combustibles todo se pone más difícil y no, no, no está bien eso. Mi opinión es esa, que no me parece. Es un juguete. Recopi es un juguete, cada rato sube y baja los combustibles. Solamente, eso es lo que podría decirle. Yo opino que es muy injusto, más para nosotros los que trabajamos en servicios, porque eso es muy difícil, porque siempre sube y sube y es algo como una reponancia, más allá de estar subiendo siempre los combustibles y siempre lo bajan dos colones y lo trepan diez cada rato. Entonces, siempre vamos en mal. Es muy malo para todos los... Más los que trabajamos aquí en trabajos aquí, como los taxis de carga y taxis públicos. Todo eso les va muy mal porque es muy difícil. Seguro no es un hecho de que todo ese combustible que se traen del oleucto hay que pagarlo y alguna parte tiene que salir, ¿verdad? Sí, sí, todo sube la mano del combustible. Pero ahora que vi yo esa noticia, digo yo, bueno, eso lo tenemos que pagar los consumidores. Los precios que regirían con estas alzas serían gasolina super pasaría de 642 colones a 660, gasolina regular o plus de 614 colones a 630 y el diésel, que cuesta en este momento 531 colones, a 539. Esto necesita la aprobación de Arecep y, por supuesto, la publicación en la Gaceta.